Hace mucho más de una semana que te veo sola De cuando tú pasas por mi lado el reto me hace olas Siempre de bruches desaliñados El cabello santo y el encanto Cuando te fiel me tienes embrujado Y digo linda, regalas un beso linda Que yo te deseo linda Comparte mi sueño y juegas con mi juego Juegas linda, sonríes un poco linda La luz de tus ojos linda Yo la quiero a mí Y te digo linda, me gusta tu cara linda Me gusta tu vocalita Y mucho me gustaría que te digas que te gustó Que quieres salir conmigo Y el tiempo con mis amigos te lo guardo para ti Hace mucho más de una semana que te veo sola Y cuando tú pasas por mi lado el reto me hace olas Es un movimiento tan perfecto que mi corazón no tiene freno Y ya está, diga tus sentimientos Y digo linda, regalame un beso linda Que yo te deseo linda Comparte mi sueño y juegas con mi juego Juegas linda, regalame un poco linda Y la luz de tus ojos linda Yo la quiero para mí Yo la quiero para mí Y te digo linda, me gusta tu cara linda Me gusta tu vocalita Y mucho me gustaría que me digas que te gustó Y quiero salir conmigo Y el tiempo con mis amigos te lo guardo para ti Y digo linda, regalame un beso linda Que yo te deseo linda Comparte mi sueño y juegas con mi juego Juegas linda, regalame un poco linda Y la luz de tus ojos linda Y la luz de tus ojos linda Yo la quiero para mí Y te digo linda, me gusta tu cara linda Me gusta tu vocal linda Y mucho me gustaría que me digas que te gustó Que quieres salir conmigo Y el tiempo con mis amigos te lo guardo para ti